Oigan, vamos ahora a las noticias. Vean nada más lo que pasó en Tlaxcala. Un sujeto estaba violentando a una mujer, presuntamente era su novia. La policía llega y se acerca a tratar de detenerlo, pero el agresor sacó un arma, empieza el forcejeo y el agresor se le sale un tiro. Le dispara en la pierna a la jovencita, también le dispara al policía, se hizo todo más complicado. Durante las investigaciones se supo que los familiares de la joven la habían reportado como desaparecida y aquí podemos aprender muchísimas cosas. No hay que estar... Este tipo de parejas de repente que son muy violentas, créanme que eso no se cura con los años, ya hay que tener como varios focos rojos y alejarnos de este tipo de personas. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo insisto en la impartición de justicia. Los mexicanos tenemos que saber que si haces que si violentas a una mujer o violentas a cualquier persona, si tienes un arma de uso exclusivo del ejército, tienes que enfrentar un proceso y probablemente vas a acabar en la cárcel. En la medida que todo el mundo lo tenga clarísimo, me parece que va a dejar de pasar tanto porque esto, tristemente, es una cotidianidad. Terminar con la impunidad, no, definitivamente. Aquí me parece que hay que investigar muy bien, me refiero a las autoridades, qué fue lo que sucedió, porque muy probablemente haya sido más de un pleito de pareja, porque esa mujer estaba así. Sabemos que en México tenemos un problema muy fuerte de trata. Gracias a Dios, aquí está la muestra. O sea, está todo en video. ¿Pero quién fue a quién le dio el balazo? ¿Y por qué? Porque hay que atacar de veras las razones de fondo. Sí, exactamente. Que no ha sido nada más un tipo que le dio un balazo a una mujer. ¿Qué hacía ella ahí? Puede ser que haya sido un parejo. Pero pueden ser muchas cosas, insisto. Lo de la trata es un problemón aquí en México, que esto muy bien podría ser. Y como bien lo dices, entre las tratas, los desaparecidos y demás, tenemos desafortunadamente una... Digo desafortunadamente, porque ellas no deberían estar en eso, las madres de hijos desaparecidos que se han convertido en investigadoras, en el Ministerio Público, en personas que incluso ya saben quiénes fueron las personas que desaparecieron a sus familiares. Y tristemente, como si no fuera suficiente esto, pues tienen que estar entre los tejes y manejes. Decenas de madres de personas desaparecidas se han convertido, como les digo, en investigadoras, acciones que no les gustan muchos. Para muestra lo que ocurrió en Guanajuato, hombres armados a bordo de una motocicleta asesinan a una de estas madres integrantes del colectivo una promesa por cumplir. Teresa, así se llamaba, viajaba en su bicicleta, pasaba por un kinder en Celaya, de repente, a plena luz del día, la atacan, le quitan la vida. Ella lo que estaba haciendo desde el 2020 era tratar de encontrar a su hijo. Y de repente tú escuchas a estas mujeres, tienen unas historias impresionantes, hay cosas que incluso no se pueden decir al aire, pero qué triste que siga pasando ese tipo de situaciones en el país. Ahora bien, es increíble, evidentemente las asesinan porque investigan lo que la policía y lo que la justicia no ha podido investigar. Así es. O sea, le pisa a los callos, le pisa los talones a los malos. Mucho. Una mujer sin ningún tipo de recursos para dicho trabajo. Con solo el amor. Con solo el amor, exactamente, la herramienta del amor de buscar a su ser querido. De veras, el infierno que viven esas mujeres. La incertidumbre. Imagínate de repente, ¿no? Pues voy a buscar a mi hijo porque no aparece. Y me junto con otras madres que están en la misma situación. Y entonces voy a buscar a mi hijo. Y dices, ¿qué le pasó tanto tiempo sin verlo? Pero es una mezcla de sentimientos. Sí lo quiero encontrar, sus restos, para entonces darle cristiana sepultura, para poder continuar más o menos con la vida. Pero también dices, no, mejor no quiero encontrarlo porque quiero seguir manteniendo esa esperanza de que se encuentre vivo. Que a veces es una tragedia, es el infierno. Lo que ellas dicen es, llega un momento en donde la incertidumbre y los años se vuelven tan pesados que, ¿sabes qué? Aquí está, aquí lo encontré. Descansa mi alma. Pero también quieres tener la esperanza de que siga vivo. Y súmale a esto, de toda esta angustia, de que además te pueden matar personas interesadas en que no se conozca la verdad. Es impresionante. Pero miren, vamos a pasar a otras cosas más amables. Porque hoy quiero hablarles sobre los hipopótamos. Pero no los hipopótamos de África, sino los hipopótamos de Colombia. ¿Se acuerdan de los hipopótamos que trajo de mascotas Pablo Escobar a su rancho? Bueno, llegaron cuatro. Ahorita ya son 160. Y si no se les pone un freno, dicen que para el 2030 estaremos hablando de mil hipopótamos. Se dividen las decisiones porque los que viven ahí dicen que ya se encariñaron con ellos. Pero a ver, no olvidemos que son peligrosos, que son súper territoriales, que en África hay más hipopótamos que matan gente que leones o que cocodrilos y que lo que sea. Pero, ¿qué cosa con estos gorditos que ya salieron de control? No, o sea, lo que pasa es que además son animales exóticos para la zona, no son endémicos. Se han arraigado en el río Magdalena, que es un río de más de 1.500 kilómetros de longitud. Y la verdad, en varias poblaciones han recorrido a la fauna del lugar justo por lo territoriales que son. Entonces, miren, googleen hipopótamos de Pablo Escobar y van a encontrar por ahí un par de documentales y de cosas bien interesantes. No, 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 imagínate nada más cómo cambias todo el ecosistema, ¿no? De estas zonas, o sea, tienen amenazas. Es una locura, no tienen depredador, además. Sí, caramba, imagínate nada más ahí. A ver qué pasa con esos animales. Ahí les tendremos información, porque además 70 se podrán venir aquí a México para ver si quitan ahí la población. Oiga, amános a la alerta. ¿Quién es la persona que va a aparecer en tu pantalla? Se llama Mercedes Mondragón Cuevas. Tiene 67 años de edad. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Fue vista por última vez el 22 de abril del presente año en el fraccionamiento Las Hadas Estudio en Puebla. Cualquier información, por favor, llamen al 222-46-3830, 222-246-3830. Poncho, hay que hacer comunidad y hay que ser buenos mexicanos para sacar este país adelante. Definitivamente es la única manera, era la única vía.